Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fanático Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. En el anterior lo petasteis ahí a me gustas, a más comentarios y dejáisteis muchísimas preguntas. Así que si os parece bien, vamos con este segundo vídeo de preguntas y respuestas. Habrá otro a lo largo de la semana, así que no os preocupéis si no apareció vuestro comentario. Pero comenzamos con esa pregunta que nos deja Nacho acerca de los vestuarios del Santiago Bernabéu, del túnel de vestuarios. Y concretamente si se van a cambiar, si se van a retirar esas escaleras de acceso al terreno de juego. Pues Nacho, debo decirte que por la posición en la que se encuentran los vestuarios dentro del estadio y cómo está concebida la grada y demás. Esas escaleras del túnel de vestuarios van a permanecer, pero sí te adelanto que el túnel de vestuarios y los propios vestuarios siguen, se van a remodelar. No son como estamos viendo ahora en esa entrada al terreno de juego con padres de pladur y unos vinilos que desde mi punto de vista son un poco feos. Así que no te preocupes porque todo eso se va a remodelar. El acceso al terreno de juego contará a ambos lados del túnel de vestuario con unas cristaleras y habrá unas grandes zonas VIP. Y por supuesto los vestuarios que se están utilizando esta temporada no van a ser los definitivos. Se van a remodelar, se van a ampliar, se van a hacer más grandes y mucho más cómodos. Y ahora Borja nos hace una muy buena pregunta. Él se ha fijado que en los fondos, en este caso en el fondo norte, aunque ocurre en los dos, entre la última fila de gradas y la parte más baja de la pasarela 360 grados que discurre por esa zona, se ven las lamas. Esto ocurre tanto en el fondo sur como en el fondo norte, aunque en el fondo norte se nota muchísimo más porque tiene esa pendiente ascendente, la pasarela 360 grados. Nos pregunta si esa zona se va a cerrar o si se van a ver las lamas desde el interior. Ahora mismo, Borja, te diría que nos falta bastante por ver cómo se va a terminar de rematar esa parte superior del estadio que va recorriendo la zona de gradas. Ahora mismo estamos viendo en el estadio que hay unas vallas de obra un tanto feas. Aquí lo vamos a poder ver mucho mejor, pero no os preocupéis porque vamos a ver cómo se queda rematada esa zona. Yo apuesto a que sí que se van a ver un poco las lamas, aunque también os debo decir que desde el Real Madrid estaban estudiando, y esto lo dijo Nuevo Bernabéu, se estaba estudiando la posibilidad de poder colocar en la parte interior de la piel envolvente, evidentemente no por la parte fuera, se estaba estudiando la colocación de una especie de lona o de tela que de esa manera evitase que se viese lo que hay en el interior del estadio, desde la calle. Esto sería, entiendo, que sobre todo aplicable a la fachada del fondo sur, pero no sé al final cómo va a quedar rematada esa parte superior del estadio. Y aquí podéis ver la del fondo sur, como evidentemente también se ven ligeramente las lamas, lo que pasa es que se nota menos porque tenemos esa valla de obra y la distancia entre la última frila actualmente del cuarto anfiteatro del fondo sur, pues esa distancia hasta la pasarela es menor de lo que tenemos en el fondo norte y se nota muchísimo más. Así que Borja, nos toca esperar un poco a ver cómo van sucediéndose los acontecimientos con esa parte del estadio. Y Tesoros Mago ahora mismo nos pregunta sobre los palcos triangulares del tercer y cuarto anfiteatro, concretamente los que quedan ubicados en el fondo norte, en la zona de afición visitante, y pregunta sobre si sería mejor dejar a la afición visitante situada en todo el cuarto anfiteatro, a lo largo del cuarto anfiteatro, porque en esa zona del tercer anfiteatro, esos balcones, esas terrazas que sobresalen hacia el exterior, pues bueno, yo creo que quedaría bastante obsoleto, quedaría bastante tapados por la afición visitante que suele venir sobre todo en Champions y se pone de pie en esas zonas. Y estoy de acuerdo contigo, esos palcos ya sufren bastantes problemas los días de partido de Champions cuando vienen las aficiones rivales porque la gente se pone delante de ellos y creo que la visibilidad suele ser bastante reducida, además de las molestias que suelen ocasionar a algún tipo de aficiones que pisan el Bernabéu. Así que estoy de acuerdo contigo y me imagino que estudiarán qué pueden hacer en esa zona del Santiago Bernabéu. Así que nada, muchas gracias por esa pregunta porque me ha parecido muy muy interesante. Me gusta la pregunta que sacamos ahora de Nimbo Estrato porque es verdad que la hacéis mucha gente y dice, te escuché decir que no se ganará aforo con la nueva grada del lateral este y las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte y fondo sur, pero ¿dónde se pierde ese aforo? ¿Por qué? Si no ganamos aforo con esas gradas nuevas, pues es porque lo hemos perdido en otras zonas. Pues bueno, algunas de las zonas en las que vamos a perder aforo sin ir más lejos, pues sería en el cuarto anfiteatro, en el lateral oeste, bajo esa estructura que está creciendo en la parte más elevada, que será un restaurante, pues ahí hemos perdido bastantes filas. Se han perdido algunas filas las más elevadas del cuarto anfiteatro alrededor de todo el anillo. También tendríamos las zonas frontales de los palcos VIP del primer anfiteatro, segundo anfiteatro y los triangulares del tercer anfiteatro y a lo mejor seguramente también pues en alguna reorganización de sectores, colocación de nuevos asientos que están por venir, pues bueno, pues quitas de un lado, pones otros nuevos con las gradas del lateral este y de esa manera al final pues bueno, terminas compensando lo que ganas en un lado con lo que pierdes en otro. Desde mi punto de vista, si el estadio se queda finalmente con el aforo de 81.044 espectadores, creo que es un aforo bastante bueno para un estadio de fútbol. Si os fijáis, los nuevos estadios en Europa no están ampliando aforo, de hecho se quedan en torno a los 60.000 y como mucho, 66.000, 68.000 espectadores les cuesta mucho llegar a las 70.000 localidades y yo creo que el Bernabéu si se queda en esas cifras de 81.000, 82.000 espectadores de aforo, yo creo que está bien siempre y cuando terminemos ganando en comodidad en algunos sectores del estadio, etcétera. Y ahora Legio hace una pregunta que también soléis hacer bastante y está relacionada con la pasarela 360 grados, ese mirador que va a ver en la parte superior de la cubierta y muchos preguntáis si va a estar cubierto o va a estar acristalado o va a estar abierto directamente, ¿no? Abierto, cubierto, acristalado. Bueno, hay que decir que no va a estar acristalado, va a pasar el aire por ahí arriba, pero sí que es verdad que ahora durante los próximos días vamos a empezar a ver crecer, bueno, durante los próximos días y durante las próximas semanas vamos a ver crecer la visera que tienen que ir colocando las orejetas a lo largo de toda la corona del estadio, pues bueno, se va a generar una visera que va a cubrir toda esa pasarela 360 grados, pero no va a estar, por así decirlo, la barandilla y el techo no van a estar acristalados, ¿vale? Ahí vamos a tener todo abierto y a mí me parece un acierto porque luego además toda esa cristalera habría que limpiarla y tal, creo que se generaría bastante suciedad y bueno, tampoco llueve tantos días al año en Madrid como para tener eso acristalado, las temperaturas no son tan malas y yo creo que le dan más vida y más aire al estadio pues bueno, que esa parte superior, esa pasarela esté abierta y la gente se pueda asomar y disfrutar sin el impedimento de un cristal entre medias de las vistas que nos va a ofrecer que por otra parte van a ser realmente espectaculares en todos los puntos, en esos 360 grados de la cubierta del Santiago Bernabéu. Y ahora saco una pregunta de Juan Daza que me echó la bronca en los comentarios porque pensaba que estaba pasando de él nada más lejos de la realidad, a veces no me da tiempo a contestaros a todos sí que suelo leer bastante los comentarios pero no me da la vida como para contestaros y bueno, Juan nos pregunta si en el hipogeo, cuando ponemos imágenes y tal él ha observado que en uno de los fondos hay una especie de balcones, ¿no? por así decirlo, está dividido en plantas, eso mismo se va a replicar en el fondo sur lo que pasa es que todavía no se puede realizar porque siguen metiendo materiales por esa zona del estadio y bueno, nos dice si se va a hacer pues alguna especie de tour si se va a incluir una visita al hipogeo en el tour del Santiago Bernabéu es una cosa que se propuso, que propuso un socio en la asamblea de socios compromisarios no este año sino hace dos años y bueno, dijeron que lo iban a estudiar a mí me parecería realmente interesante poder echar un vistazo aunque sea desde una mampara desde algún sitio que esté preparado al interior del hipogeo porque creo que es una actuación realmente impresionante, no se ha hecho algo igual antes en ningún recinto deportivo del mundo no tenemos un mega estadio absorbido por la ciudad en la que tengas que guardar el césped en un invernadero, en esa excavación que se ha hecho en las gradas del lateral oeste y meterlo ahí todo 30 metros bajo tierra así que yo comparto tu visión, me encantaría que pudiesen hacer una visita que pudiesen incluir una visita en el tour del Bernabéu a esa zona que es tan especial y que va a ser pues una auténtica barbaridad pero es verdad que aquí tienen que controlar mucho toda la tecnología que se pueda ver y demás si lo van a querer mantener en secreto o no así que bueno, lo dejamos ahí abierto, a mí personalmente me encantaría que se pudiese visitar y esta pregunta de Pedro Pachón va a ser rápida, me ha hecho gracia y pregunta, oye Edu, ¿qué son las letras que podemos leer en los chalecos de los trabajadores de la obra? esas letras de ESB, pues nada, es muy fácil, significan Estadio Santiago Bernabéu esta pregunta era facilita, me ha parecido graciosa meterla así que nada, Pedro, muchas gracias por dejarla ahí y ahora Ramón Jiménez nos va a preguntar sobre qué pasará con el tour del Bernabéu cuando haya tantos eventos en el estadio pues bueno, se tratará de adecuar, igual que se hace ahora en los días de partido los días que hay otro tipo de eventos, espectáculos o actos pues bueno, el tour se adaptará nos han dicho en las distintas reuniones que hubo para las asambleas de socios compromisarios que se iban a incluir más tipologías de tour en el estadio va a haber distintos tipos de tour y bueno, pues se irán adaptando en función de las necesidades que vaya teniendo el estadio pues a lo mejor un día de concierto pues solo se puede hacer tour por la mañana con zonas restringidas y bueno, pues eso hay que entenderlo igual que se hace ahora mismo también en los días de partido que hay zonas del estadio que no se pueden visitar como sala de prensa, vestuarios esto estoy hablando antes de que llegasen las obras así que nada, sin problema pues habrá que convivir distintos tours y los días que haya espectáculos pues el estadio seguramente genere muchísimos más ingresos por esos eventos que acoja un concierto u otra competición deportiva o lo que fuese y compensa pues lo que dejas de ingresar por el tour del Bernabéu y ahora Dave nos está preguntando sobre si sé si se van a meter más filas de asientos detrás de los banquillos que hay desde su punto de vista mucho espacio desaprovechado bueno, detrás de los banquillos tenemos que dejar una plataforma un pasillo amplio para poder acceder por esas escaleras que se han dejado detrás de los banquillos a las zonas VIP que habrá bajo las gradas del lateral oeste es verdad que queda espacio desaprovechado yo creo que sí que van a añadir una o dos filas más de asientos porque creo y me voy a fijar en los próximos vídeos de las obras creo que está la huella preparada está hecho en el hormigón para que se puedan instalar más asientos pero también hay que destacar una cosa esa zona si bajamos mucho más hasta la parte inferior de abajo del todo tenemos las viseras de los banquillos que sobresalen y pueden quitar visibilidad de ese tramo de grada y esos asientos entiendo que van a ser para patrocinadores sponsors del club y me imagino que esa zona pues hombre no querrán que haya asientos con visibilidad reducida así que nada esperaremos me voy a fijar estos días a ver cómo queda esa zona configurada y en próximos vídeos te trataré de contestar ¿vale amigo? y ahora Víctor Aparición nos pregunta sobre las lamas abolladas ya sabéis que ha habido varias lamas que están dañadas en el estadio pues porque van trabajando a toda prisa y pues oye le han dado algún golpe y debo decirte Víctor que de momento no se han cambiado sí que me he ido fijando en el exterior mañana en el vídeo de las obras espero que que estés atento porque voy a ver si consigo acordarme y sacamos esos golpes que tienen las lamas también os digo una cosa no os preocupéis por esos desperfectos porque entiendo que cuando el estadio se vaya a entregar el Real Madrid como cliente que recibe pues el estadio ya terminado pues irá con la libreta y dirá esto está dañado esto de aquí también esto no me gusta aquí habéis pintado mal aquí hay desperfectos y todo eso se tiene que subsanar y es normal que ocurran las obras igual que ocurre cuando te vas a comprar un piso o cualquier otra cosa ¿vale? así que no os preocupéis por eso porque todos esos errores que estamos viendo en la obra creo que ya hubo una pregunta parecida o similar en el anterior vídeo de preguntas y respuestas pues el Real Madrid sí se tiene que poner todo lo exigente que él quiera y seguramente estará firmado por contrato antes de comenzar la obra si hay desperfectos durante la ejecución de la misma pues todos esos desperfectos hay que subsanarlos y arreglarlos ¿vale? así que no os preocupéis por las lamas que será una revisión y todas las lamas que estén dañadas en la parte exterior del estadio se cambiarán al igual que se hará pues con los distintos desperfectos que se puedan ocasionar en el interior y chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así ya sabes déjame un buen me gusta y si queréis participar en próximos vídeos de preguntas y respuestas lo que os voy a pedir es que dejéis por aquí abajo en la sección de comentarios pues todas las dudas que tengáis y yo trataré de ir respondiéndoos y de ir sacando y dándoos protagonismo en los próximos vídeos que van a ir saliendo en el canal que ahora las obras se ponen muy interesantes y oye pues quiero compartir con vosotros y que seáis protagonistas en este tramo final y en esta fase final de las obras del Santiago Bernabéu así que amigos lo dicho ha sido un placer estar un día más con vosotros respondiendo a vuestras preguntas viendo imágenes de las obras así que nos vemos muy muy pronto un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao y a la Madrid